Volvimos y volvimos con un juegar Supongo que íbamos a jugar al teléfono descompuesto pero versión películas ¿Cómo? Ah, ahí lo voy a explicar Va a ser, cada uno ya sabe que película tiene que hacer Y va a tener 10 segundos para hacer las señas de la película que le tocó Por ejemplo, supongamos que a vos te tocó, no sé, Parney es un dinosaurio, qué sé yo, la película Entonces vos vas a empezar a hacerme las señas 10 segundos, termino, me voy a dar vuelta, te voy a mirar a vos guillote Te voy a hacer las mismas señas y otra alguna que yo entendí Y 10 segundos, le pasas a Luis, Luis le pasa a Belu Y Belu tiene que adivinar cuál es la película que supuestamente Estefi no está queriendo Nada, justamente, que adivinemos No hay otra más ¿Entendieron? ¿Se entendió? Para vos que estás en casa, ¿se entendió o no se entendió? Espero que se haya entendido Claro que sí, claro que sí Bueno, Estefi, vas a arrancar vos Arranca Belén, arranca Belén, va a arrancar Belén ¿Qué solo? Me tengo que ver Fila India Menos yo, porque usted la tengo que ver Ah, claro Solo Luis puede ver y nosotros no podemos ver las señas Ay, sí, es como que no puedo ver lo que está pasando No me está gustando Yo no veo a nadie ¿Cuándo me toca? ¿Me está? ¿Me da vuelta? Dale Ahí le tocaba el hombro a Guille No, vos no te des vuelta Estefi Cuando le tocaba el hombro a Guille Y dices, recibe las señas A ver Dios mío, esto puede ser cualquier cosa ¿Cuándo será que me toca? Voy, voy, voy no ¿Vas? Tocame el hombro Ay, no, encima soy re mala con las películas Soy la última Ok, ok, ok No Chicos ¿Ya está? Dale, voy ¿Ya he hecho? Ahí va, eh Ah, puedo hablar Sí, podemos hablar No, pero dígalo con mí ¿Puedo ir diciendo? Es con mí, Vika ¿Qué está haciendo? Mira, ahí ya se tira Está haciendo la escena Algo de Ah, no, algo de tirar Algo de guerra No No Algo de No Está tan 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 Está tan tan fácil Está tan tan fácil Dale 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 Me la puso en los lentes Disparó Esquivó balas A ver si me tiraron algo Dale, haceme de una Bueno, más rápido Estiró bala Esquivó una bala Sí, chicos, ni idea Dale, no ¿Policías en acción? No Chicos, bueno, a ver Era Matrix No me juzguen Matrix ¿Cómo? Matrix Bueno, vení Belén al fondo Chico, en mi vida Va Luis Ah, es así un y uno Claro, ahora Luis Da vuelta Dense vuelta Distancia, distancia, distancia Distancia, vamos a distancia Dale, ahí está A ver, ¿qué se viene? Arranca Luis Qué mala onda que soy Dale, Luis ¿Qué haces? Que se vieron todos Netflix ¿Qué haces? Ahí era re fácil, Estefi No, nunca vi Matrix Chicos Pero es clave en la vida No No me gustan las cosas de violencia No me gustan los retos Bueno, dale, que yo te Bien Es rápido, son 10 segundos nomás Acá de mirar vos Te estoy viendo Sí, pero si está la tele Bueno, pero no miren Ok Qué pillada, Belén Ay, amiga, menos mal que te No, pero no, no, no Perdón, ¿qué te estoy diciendo? Ah, ¿qué? ¿Qué? Claro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es muy obvio No importa, no importa Bueno, ok A ver ¿Qué es eso? Ahí, no te doy vuelta De la tarde ¿Qué? No, pero no te doy 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 ¿Qué? Bien, listo No sé, dale vuelta No sé Mirame No te doy 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 Yo no tengo idea Chicos, es muy fácil Se está limpiando el qué No No, no, no sé qué es Es una película Es una peli O un intento de película Eso hizo J Bien Bueno, eso hizo J Ahora ve Eso otra vez Eso otra vez Última vez Dale Última Última No sé cuál es Es muy claro No, chicos No, no, no sé cuál es Solo Luis Arreglar Revando la isla No sé cuánto No, no sé cuál es No sé cuál es ¿Qué? Algo de elefante ¿Qué? ¿Cuál era Luis? Chicos, es muy sencillo ¿Qué película? Agarrás la cola que tenés La conectás con la cola del otro Y tenés relaciones sexuales No Juan ¿Qué? Juan No ¿Cuál? ¿Cuál? Aguantar 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 Ah, sí Bueno, tiene un punto Pero la verdad que fue bastante raro Pero qué morroso Luis Anda al fondo, Luis Anda al fondo, dale Fila india, miren para allá Fila india, miren para allá ¿Qué morroso? Muy feo ¿Y tu película? Haciendo Aguantar ¿Y cuál es mi película? Ay, guise, amigo No, es feo Luis, estás mirando este No, no miren, dale Ok Me voy a contar Dale No, miren la tele No, no miramos Yo solo miro 5 de copa ¿Por qué hacemos? Le hago un poco a mis fechas especiales Dale Esa es la única Esa es la única Va, mirá Voy a agregarle más si querés Bueno, pero estoy sin duda Pero no sé qué es ¿Qué está bailando? ¿Qué hace, señora? Creo que sé cuál es igual ¿Por qué me cambió la seña? ¿Y el día a las dos era el carnaval de... El carnaval de... Indiana Jones en Río No Tira una peli, tira una peli, tira una peli Ah, Indiana Jones en Río de Janeiro No ¿Cuál creen que es? Piratas del Caribe No Star Wars Star Wars Bueno, pero era medio raro tu... No, él la sacaba alzada Era media re... La espada, ¿cómo se llama? Bueno, dale, último, anda al fondo, dale Arrotti, arrotti, arrotti ¿Cómo va para Travelo? ¿Estás listo? Mirá para allá, guillote Dale 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 ¡Ay, no! ¡No te entiendes lo que vos vas a hablar! ¿Qué estarán haciendo? Hagan bien la seña, ¿no? Eso Ok A ver No se queden con solo la seña de la otra persona Agreguen también otra persona Y si no sabemos qué, Guillermo El ruido, amor ¿Qué? ¿Qué se quiso? ¿Por qué le digaste? De una No, me leen confundió todo No, 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 no No Me confundió todo No, está difícil, no sé cuál es Te canté temas todos ¿Cuál es? Corre, Forres ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué? Sí Pará, pero pará ¿Cómo se llama? ¡FORREN CAMP! 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 ¡FORREN CAMP!